Un verdadero escándalo. Eso fue lo que se generó años atrás en torno a dos de los periodistas más importantes del mundo del espectáculo de nuestro país. Jorge Real y Luis Ventura terminaron de la peor manera en el año 2014, cuando el entonces conductor de intrusos anunció la salida de su mítico e histórico compañero de programa. Cuando todo parecía haber quedado atrás, la polémica se reactivó debido a un comentario del marido de Romina Pereiro sobre las supuestas intenciones de Luis, de quedarse con la conducción del ciclo de espectáculo. Ahora hubo un quilombo grande, porque en realidad Ventura quería conducir intrusos, pero no le dieron bola. Sigue Flor de la Juve, está gravísimo. El clima, lanzó en Radio 10. En medio del revuelo, fue Estelita, la ex de Luis Ventura, quien rompió el silencio. La rubia reveló qué fue, lo que sucedió años atrás con los dos comunicadores. Ese día estábamos en la actividad de Quilmes, porque cada vez que Luis se hacía estudios se internaba, y yo me quedaba con él. En pleno horario de intrusos, el televisor estaba apagado, coma, relató en el room room del espectáculo. Lo contó todo, lo llama a alguien a Ventura, y le dice prende América, y fíjate, lo que está diciendo tu amigo. En ese momento, enciende el televisor y escucha que su gran amigo, su hermano de sangre, decía que él había decidido que Ventura diera un paso al costado del programa. Todos saben por qué, y después Quilmes terminó usando el pañuelito verde circunstancial en la vida, apuntó. Ventura se enteró en el sanatorio internado que su gran amigo, lo sacaba de intrusos, él se quedó pasmado, yo me quedé mirándolo, no entendíamos la situación. Ahí demostró qué tipo de persona es, una persona que, se lleva para el traste con sus hijas y detenestra a sus compañeros, finalizó este libro menos más directa que nunca.